Bueno, les parece comenzar a desarrollar la primera nota, algo que adelantamos hace instantes nada más, porque está ya con nosotros Diego Fernández Puyol, secretario de la Asociación Civil de Directoras, Directores Guionistas de Cine y Obras Audiovisuales del Uruguay. Gracias por venir, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Bueno, realmente preocupado, supongo, ¿no?, por cómo se ha modificado, a raíz de lo expuesto en esta rendición de cuentas, las reglas del juego para ustedes. Sí, y lo primero es que fue como con mucha sorpresa de que, o sea, siendo un sector que se dialoga mucho y siempre estamos atentos, ¿no?, y generando cambios y mejoras, fue como una sorpresa que apareciera en la rendición de cuentas que no es, o sea, es un mecanismo más administrativo de reasignación de fondos, de ajustes, pero no de llevarse puesta la ley de cine, que tiene 15 años ya. Entonces, eso fue como la primera sorpresa de enterarse cuando apareció la rendición de cuentas que había, como no se puede derogar en la rendición de cuentas entera, se derogan los artículos, pero en definitiva se deroga toda. Y eso es una cosa que realmente nos sorprendió. ¿Cuáles son los principales cambios que se proponen para los institutos del cine del Uruguay? Es que desaparece todo lo que había. O sea, ese es el principal tema. Entonces, desaparece todo lo que había y se crea una agencia que tiene otra modalidad jurídica, público-privada, pero además ahí empieza a quedar como todo en el aire de qué es el contenido. Porque vos mirás y prácticamente solo se habla de la parte industrial. Entonces, en realidad el concepto más o menos es como que teníamos una casa que todos sabíamos que quedó chica, que había que reformar, porque es del 2008, no existían ni las plataformas cuando se hizo la ley de cine, pero hubo un camino que estuvo buenísimo, que se hizo, y todos estamos de acuerdo que hay que cambiar, pero esto es como que vienen, tiran abajo la casa y te ponen una prefabricada que no se entiende. Bueno, ahí va, porque está bueno, y a propósito de lo que preguntaba Jime, ¿no? A veces cambiar viene bien, no está bueno, pero en este caso usted siente que hay un perjuicio en qué específicamente, de punto de vista económico, de la financiación, de las posibilidades, se beneficia solo a, no sé, aquellos que vienen del exterior a filmar aquí en Uruguay. Y sí, es como que se quedó solo prácticamente con esto. O sea, no es que nadie esté abierto a los cambios, de hecho, hasta el concepto este de agencia es como algo que se venía manejando hace tiempo, fue el tema que apareció de la nada y está como muy mal redactado el proyecto para empezar, está como hecho muy a las apuradas y por el lado solo la mirada de industria. Entonces, se pierde toda la parte cultural, que es tan importante como la otra. O sea, esto es una cosa que no funciona solo, no es solo porque os digas, van a venir a filmar de afuera, también vos necesitás tener una producción local, un sistema cultural que también llame la atención. No es que hay que hacer las películas solo para que vengan de afuera, eso es lo otro. Todo sirve. Porque sigue siendo muy rentable, ¿no? O sea, los tipos se están viniendo acá porque los técnicos uruguayos son muy buenos, los precios son muy buenos. Sí, los precios... ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad hubo... Siempre Uruguay tuvo sus fortalezas como plaza, otros tienen otras, Argentina es mucho más grande y tiene mucho más de todo, ¿no? Como que cada uno tiene su especificidad. Es cierto que la pandemia mejoró coyunturalmente Uruguay porque se podía filmar y en Argentina y en Brasil no. Entonces hubo muchos contenidos que se vinieron a filmar acá. Hoy en día eso pasó, ¿no? Y ya igual quedamos como en el mapa de las producciones internacionales, no con la misma ventaja comparativa que había antes. Porque ahora están todos operativos. Porque ahora están todos operativos. Claro, esto es más como productor capaz que como director, ¿no? Pero para entender como el contexto... El tema es que también lo interesante de esto es que no generes solo... Vos no querés solo generar servicios como país. Vos querés generar también obras, propiedad intelectual, contenidos que salgan hacia afuera y no solo ser un receptor de que vengan a filmar porque de hecho de ahí para arriba nosotros los directores y los guionistas somos lo que menos la vemos porque vienen de cierto nivel para arriba, vienen de otros lados. Entonces lo interesante, como pasa en todas las sociedades desarrolladas, es también generar tu propia producción y tus propios contenidos originales. Muchos de los cuales después vos podés salir y venderlos y hasta son ventana de entrada luego para acá. Pero tenés que generar obras, contenidos propios también. ¿Y dónde salen esos fondos? ¿Dónde salían y de dónde saldrán? Bueno, en realidad lo que se hace es que se traspasan los fondos que estaban en el Instituto de Cine, pasan para esta agencia... ¿Sin incremento? ¿Cómo? ¿Sin incremento? Sin incremento. De hecho se deroga la actualización que se había luchado para que se actualizara año a año y no perdiera valor. Tipo por IPC, así. Sí, exacto. Unidades indexadas, eso se pierde. Se pierde. Y toda esa plata pasa para la agencia que en realidad va a tener que usar de ese fondo para su funcionamiento. Y para otros rubros también porque tengo entendido que hasta incluye videojuegos. Bueno, ese es un tema también que pasa que es como que ahora en la ley, que es muy peligroso, se habla solo de lo audiovisual. Y lo audiovisual... ¿Qué comprende? Bueno, es como si yo te dijera, vamos a hablar de lo escrito. Entonces en la misma bolsa ponemos una novela, que es una obra literaria con una creación, y el folleto del supermercado, que es escrito. Y está todo dentro de la misma bolsa y eso es una de las cosas buenas que tenía la ley. La ley tenía muchas definiciones que todos estamos acordes. Fue votada por unanimidad. Eso es una cosa también súper importante. Fue una cosa que duró 15 años porque hubo unanimidad. Y vos ves las actas de en su momento cuando se aprobó. Y había una visión en común de para dónde iba esto. Y de hecho, 15 años funcionó bien, cambiaron los gobiernos y siguió funcionando. Entonces ahí hay como muchas cosas que se pierden, que son importantes. Porque también si no queda un cheque abierto, una reglamentación en una agencia público-privada que no sabés qué va a pasar. Y la industria en cierto punto se defiende sola también. Porque tiene números para mostrar y bueno, la cultura vos de repente decís, bueno, ¿qué derrame tiene esto? Bueno, pero hay, yo qué sé, documentales que les hacen muestras en universidades de Estados Unidos. Pero ¿cómo justificás frente a la industria eso? Y en ese sentido, vos diferenciando industria y cultura, previamente el Instituto del Cine, ¿cómo protegía de cierta forma las creaciones, los derechos de los autores uruguayos, de todo lo que se crea en nuestro país? ¿Y qué va a pasar ahora con este instituto? Eso es interesante porque el Instituto del Cine, el fondo de fomento sobre todo, es como el semillero de las creaciones, los proyectos. A partir del fondo de fomento acá, que tampoco es tanto, no es tanta plata, muy poca, pero los proyectos a partir de ahí nacían y podían crecer y conseguir coproducción internacional, finalmente hacerse. Y de repente después se hacen y generan otros proyectos más ambiciosos más adelante. Entonces el Instituto tiene esa función. Y no estamos hablando de que agencia no, porque para que, claro, no es tipo, no, agencia no, es, bueno, hay que mejorar el instituto, no perdamos lo bueno, o sea, eso es una cosa que se decidió entre todas las asociaciones, Cinemateca, gremios, productores, técnicos, todo, es, vos, garanticemos la continuidad. Porque también es eso, después se refunda y ahora se refunda todo y en dos años se refunda todo de vuelta y es tipo, ahora no nos sirve a nadie. Y en realidad también un poco lo que, digo, acá vamos, a lo emocional también, les duele, es que no se han sido convocados ustedes para participar en estas modificaciones. La gente tiene que entender que no es que, ah, yo quiero hacer una película y aparecen los fondos, no hay que concursar, ¿no? Hay que concursar. Ahora, ¿quiénes a partir de ahora van a evaluar los proyectos? ¿Quiénes integran la agencia? Bueno, eso es también, por eso son como, hay tanta cosa, esto es una cáscara que está ahí, que es como tanta cosa en el aire que, y en tan poco tiempo para decirlo, que es como, no es la mejor manera de hacer las cosas, sin duda. En definitiva, de hecho, el proyecto presentado era que pasaba a estar el titular de la agencia, era alguien del Ministerio de Industria. ¿Del Ministerio de Industria? Sí. Después salieron a decir que, ahora están diciendo de que no, de que va a ser alguien de cultura, lo dijo públicamente. Sí, más lógico. Sí. Pero también es como, a mí me da un poco, acá a título personal, la pauta es tipo, pará, pero presentaste un proyecto que decía, es como tipo, esto no es que diga yo que es a las apuradas. Esto es evidente que se está haciendo las apuradas y falta como mucho. O sea, está bueno en la ley que queden las cosas. Esto para la gente que, de repente, yo iré varias veces por estos temas. Está bueno en la ley que queden las cosas, porque después el que venga, se tiene que ajustar. Cuanto vos menos cosas dejas en la ley, después queda más abierta a la reglamentación o a la decisión del que está. Entonces, en la ley, esa es la gracia, que haya un rumbo marcado. O sea, no es solo un tema de guita, entonces, lo que estás hablando. No, no es solo un tema de plata y sobre todo a nosotros, a los directores y guionistas, lo que más nos preocupa es eso, es que no se pierda la parte de que tiene que haber un balance y que si no generamos nosotros nuestras propias obras y nuestra propia propiedad intelectual, somos un país de servicios que está todo bien que exista, pero no podemos ser solamente eso. Porque la gracia después, no sé, yo estoy con un proyecto ahora que a través de la película anterior estoy generando un proyecto con España. Y eso es porque generé una obra original acá. O sea, no es que queremos hacer nuestra película. Hay un enlace entre la cultura y la industria, pero la cultura tiene que tener un valor en sí mismo y no solo ser funcional a que haya industrias. ¿Qué pasa? Por ahí la mirada es más amplia. ¿Qué pasa, por otra parte, con los trabajadores, que estaban en el instituto, que ahora ya deja de existir? Bueno, eso es un poco... Suponemos que se van a reasignar. Hay algunos que son contratados porque pueden renunciar y entrar. Vamos a ver si esto sale primero y si sale así como está. O sea, también de vuelta, hay como un know-how que se pierde y es arrancar de cero nuevamente. Pues, recién decíamos, vamos a ver si sale. O sea, ¿hay expectativa de que se modifique lo que está redactado en el proyecto de rendición de cuentas? Sí, sí, y hay negociaciones. ¿A qué nivel las negociaciones? ¿A qué nivel? Porque han dicho que no han sido escuchados a la hora de la reacción que le dieron. ¿Con quién están entonces negociando? Bueno, hay muchas asociaciones. Los productores están negociando directamente con el gobierno tratando de incidir. Hay otras asociaciones. Estamos más como en el plan, tomémonos el tiempo necesario. Esto no es que es ahora o nunca. Esto podemos agarrar y decir, bueno, antes nos sentamos, pasa la rendición de cuentas y antes de fin de año tenemos un proyecto. O sea, no es... Entonces también hay diferentes miradas sobre si es ahora en este apuro con la rendición de cuentas, con que no te dan mucha bolilla porque están con 28 cosas a la vez. O decir, bueno, esperemos a que pase y después nos sentamos y reajustamos esto para que dure 10 años más por lo menos. ¿Y qué se va a proponer? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es garantizar la continuidad de la ley de cine que está. Si hay que mejorarla, sentémonos, hablemos, porque todos tenemos cosas que creemos que hay que mejorarla, pero que sea una continuidad y no una refundación. Capaz que está bueno explicarle a la gente porque uno dice, ah, y se están grabando un montón de películas en Uruguay. Pero capaz que series, películas, guau, qué bueno el audiovisual uruguayo, se va a hacer una mini ciudad audiovisual en Punta del Este. Como que vemos las noticias y decimos, pa, qué divino lo que se está haciendo, pero también está bueno diferenciar lo que vos decías de lo que es una mega producción que viene para una plataforma que quizá te alquila la Plaza Independencia, como pasó hace unos años, por ahí los extra, algo de producción y lo que es producción nacional real. Sí, es que hay países que, por ejemplo, tienen muchos servicios de producción y no tienen producción local. Y eso es una pata que los deja muy flojos frente a ciertos proyectos. O sea, está buenísimo igual porque es trabajo y es dinero que entra. Y aplaudimos. Pero está bueno diferenciar, ¿no? Sí, y pensemos que hace 20, 25 años no había nada acá. O sea, no se hacía cine. Entonces, ahora estamos como en una rampa de crecimiento que viene muy bien, pero démosle como la continuidad ajustando. Ese es el concepto. Y hay otro detalle que a mí me parece que estaría bueno. No sé, Fablete es un experto en temas de cine, ¿no? Y dentro de lo que es la producción nacional uno puede encontrar grandes trabajos y otros que pueden no gustarle tanto, pero en definitiva, ¿cómo será? Es su objetivo. No, no, porque hay algo. En la ley... La teoría de los vidrios rotos. No, está buenísima, está buenísima. Es la película que te dirigiste, loco. Qué espectacular. Y aparece una Velosolex. Para aquellos que no saben lo que es una Velosolex, el señor puso una Velosolex. Me corresponde en la general de la ley porque además mi prima está involucrada. Le mando un beso grande a Micaela. La película divertida. Está divertida. Para propósito de eso, me consta lo complejo que es que permanezcan en cartel y en las salas las películas nacionales. No, no, pero la teoría de los vidrios rotos. Es la excepción, si se quiere. Sí, le fue muy bien. Es la excepción. Es la excepción. Pero siempre cuesta. Entonces capaz que habría que poner en la ley, no sé, garantizar un mínimo de... Bueno, eso, poner en la ley está... Y son de las cosas que se pueden avanzar. Lo mismo que también la formación del público. Cómo llegan las películas al resto del país. O sea, hay todo un montón de cosas que están buenísimas que sabemos que el instituto estaba rengo para poder llevarlas a cabo. Pero de concepto vos lo lees y todos acabamos de estar de acuerdo con los objetivos que plantea. Y esos son como los pasos que tendríamos que seguir dando. Que ahora, como está el proyecto, así se pierde toda esa intención que, viste, ya lo dijimos acá. Y todos estábamos como de acuerdo en ciertas proyecciones que hay que hacer con esto. A nivel cultural y también a nivel industrial. Está buenísimo. Diego, ¿alguien quiere ir a ver la película hoy? La trilogía de los videos. ¿Cómo, Max? ¿Está en streaming? ¿No la viene streaming? Bueno, está en... Tengo que decir... Voy a tener que decir un nombre capaz, pero no. No, está en una plataforma de cable. ¿Está en una plataforma? Sí. De acá está en Vera TV, que eso es un alquiler que está en muchas películas uruguayas. Y ahora en breve estamos cerrando, porque tenemos a gente de eventos internacionales, están cerrando con una plataforma de streaming. ¿Hiciste guita bastante, Lili? Lo que pasa, aunque te vaya muy bien, si uno... Yo, por ejemplo, ahora estoy con unos proyectos con España, hablaba con los productores españoles y yo les contaba y me miraban que... No sabían si reírse o llorar. Y era como una... Yo casi que le sacaba una foto a la cara cuando le explicabas. Mirá, me fue, bárbaro. 14. ¡Ah! Pero es una escala de mercado y eso es... Sí, sí, la escala. Pero, de vuelta, después podemos... O sea, no hacíamos nada y ahora hacemos y estamos también pudiendo traer proyectos grandes. O sea, el apostar a la obra de creación nacional de autores y desarrollar... Y es como todo, no todo va a ser un éxito. O sea, en nada todo va a ser un éxito. Por supuesto, por supuesto. Y como te decía, es subjetivo. Algunos pueden gustar, pero no, a mí me encantó la teoría de los videos rotos. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá que todo tienda a encauzarse para que la producción audiovisual, el cine aquí en nuestro país, tenga cada vez más fuerza y podamos disfrutar de más trabajo, de más películas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Diego Fernández Puyol, que es secretario de la Asociación Civil de Directoras, Directores y Vista de Cines y Obras Audiovisuales de Uruguay.